Preocupa a la Contraloría General de la República el aumento de contratación a través de entidades sin ánimo de lucro y fundaciones que terminan dejando las obras inconclusas, perjudicando a toda la población, un hecho que se evidenció en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Llama la atención lo que viene ocurriendo no solamente en el departamento de Bolívar, sino además el departamento de Córdoba, el de Magdalena y otros departamentos en los cuales para evadir los procesos de contratación, las licitaciones públicas, lo que hemos visto son contrataciones directas, que es la excepción a la norma de contratación. Entonces preocupa un poco a la Contraloría General de la República y obviamente a nosotros, los contralores intersectoriales, el incremento de la creación de asociaciones y de fundaciones para evadir procesos licitatorios. En la población bolivarense se contrató con Asocinú, Amusim y la Corporación Colombiana Fraterna, la construcción de tres escenarios deportivos por un valor total de 7 mil millones de pesos. La comunidad denunció ante la Contraloría General malos manejos de estos recursos. Las obras todas están sin terminar, están abandonadas, los recursos prácticamente que se le entregaron a estas asociaciones ya se pueden considerar un detrimento patrimonial. De los tres convenios que aproximadamente suman 7 mil 800 millones, hay 5 mil 500 millones que ya se encuentran en este momento con respuesta de fondo y con el cual se iniciará un proceso de responsabilidad fiscal. Según la Contraloría, en regiones del país como Turbaco, no hay una adecuada planeación y prima el interés de gastar unos recursos, sin tener en cuenta para estos proyectos las necesidades básicas insatisfechas de la población.